ICBF rinde cuentas a los colombianos con transparencia. El gobierno del presidente Iván Duque tiene claro que invertir en la salud, educación y nutrición de la niñez tiene una correlación directa con el desarrollo económico, social y político de Colombia. Un propósito que nos permite mitigar la pobreza y cerrar las brechas sociales. Por eso, desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se trabaja por la prevención y protección integral de la primera infancia, infancia, adolescencia y juventud y el bienestar de las familias, brindando atención especialmente a aquellos en condiciones de amenaza o vulneración de sus derechos. La atención del ICBF llega a cada rincón del territorio colombiano por medio de sus equipos de atención que se encuentran en los 214 centros zonales en las 33 regionales del país. Para dar a conocer las acciones del Instituto en los territorios, se han realizado una serie de ejercicios innovadores ante la situación generada por el COVID-19 y con ello garantizar la participación de la ciudadanía y el diálogo, en los que se han realizado 165 mesas públicas en el marco de la rendición pública de cuentas. Durante estos ejercicios se contó con la participación de 15.327 personas quienes de manera virtual asistieron a los procesos de rendición realizados por el ICBF, de las cuales el 34% fueron usuarios de los servicios de la entidad, el 17% miembros de la comunidad, el 6% proveedores de los servicios del Instituto, el 24% aliados estratégicos, el 3% sociedad y el 16% representantes del Estado. Para promover la participación de los colombianos en estas actividades, fue fundamental el compromiso por parte de los equipos regionales del ICBF para dar a conocer a la comunidad los canales que se activaron para este propósito. Igualmente, se tiene respuesta de 7.760 encuestas virtuales de evaluación por parte de los usuarios de la entidad, proveedores, aliados estratégicos, comunidad y ciudadanía, además de la colaboración de 165 informes sobre la gestión realizada utilizando herramientas tecnológicas que se encuentran en el portal web del ICBF www.icbf.gov.co Rendición de cuentas ICBF Con estos ejercicios de rendición de cuentas, el ICBF pone en consideración las acciones, ejecuciones y gestiones emprendidas por la entidad para honrar su responsabilidad misional de promover el desarrollo y la protección integral de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, fortaleciendo las capacidades de las familias como entornos protectores y principales agentes de transformación social. ¡Gracias!